Gracias. 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 Gracias por quedarse dos decorados, que creo que va a ser muy entusiasta de Ema, que es Clanes, que se estrenó el bien. Ha ayudado a muchos padres a cómo tener estas conversaciones con los hijos. Y hablamos de Formando Equipo, el programa que iniciamos. La formación me emociona, la verdad. Me emociona porque... Entonces, la idea surge de tratar de acercar el sector a estudiantes que seguramente no soñaban con dedicarse al cine audiovisual, porque el cine audiovisual es una iniciativa humana, es una iniciativa de formación. Es un momento increíble, tenemos muchísimas opciones, están funcionando en muchísimos países, lo cual nos da cada vez más oportunidades, así que creo que es un momento excepcional. Profesores o directores o guionistas, si acaso productores, pero pocas veces de la mayoría del equipo que comprende... ...de la gente que estaba en rodaje era gente que tenía menos de 28 años, 30 años. Ahora sí que es una profesión con presente y con futuro. Industria audiovisual y más hablando de una España que, como decía Ema y yo lo he comentado... Es por eso que hay que impulsar a la mujer a puestos, es decir, esto que hemos iniciado, que continúe y se vaya haciendo cada vez más fuerte, porque eso significa que toda la parte técnica va a tener también trabajo. Mi experiencia es que te cuesta conservar un equipo, gente que venga de fuera, que cuente, que se puede ver series y leer de vez en cuando. Tampoco está mal. Sus pantallas en casa viendo cosas diferentes y me parecía muy bonito. El audiovisual español tiene una presencia sumamente importante a nivel global. En muchos otros sitios, pero hace también que podamos contar historias muy locales y también que conecten con pueblos de otros sitios, que conozcan nuestra cultura y creo que a la vez eso también atrae mucho turismo, con lo cual creo que es bueno en muchos sentidos diferentes. Gracias, agradezco ese tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.